Malena, bueno, mañana de día a viernes, reuniones para definir, bueno, ¿qué hacemos? Sí, bueno, acabamos de terminar una reunión donde, bueno, nos reunimos con el equipo de trabajo. Bueno, hay que reorganizar la actividad que teníamos programada para el domingo, la parte, sobre todo, de la parte de los festejos. En un primer momento, lo primero que hay que hacer es reubicar el escenario. Lo teníamos organizado, hacerlo detrás de Vialidad, perdón, detrás del anfiteatro, frente a Vialidad, todo ese espacio verde, pero bueno, ya vemos que ha llovido, que el tiempo no da mejora, porque si fuera que mañana sale el sol y el domingo también acompañaría el clima, podría ayudarnos un poquito, pero bueno, la gente no va a estar cómoda, el público no va a estar cómodo, los emprendedores, sobre todo las escuelas, tampoco van a trabajar de una forma cómoda en ese espacio, así que se decidió llevarlo donde habíamos hecho en algunas otras oportunidades ya el festejo aniversario, que es colocando el escenario sobre Plaza de las Colonias, mirando hacia Avenida 9 de Julio y a los costados poner las instituciones educativas, con lo que es el patio de comida, digamos, sería a mano derecha, si miramos de la plaza hacia la avenida, donde iría el patio de comidas, y hacia mano izquierda lo que son los emprendedores y artesanos que nos van a estar acompañando. Para que el público pueda ubicarse lo que es calle Entre Ríos y Colón y toda la avenida 9 de Julio. Estamos hablando justamente de utilizar Entre Ríos y Colón para los emprendedores y también para las ferias gastronómicas. Exactamente, exactamente. Digamos, a los costados del escenario poner los stands y el frente para el público. Bueno, definido ya esto, con la misma cartelera, ¿los mismos horarios? Los mismos horarios comenzamos 15 horas, 19 horas aproximadamente, va a estar sobre el escenario de los chamarriteros, para que a las 20, un poquito más, los reyes del cuarteto, para terminar temprano también, digamos, teniendo en cuenta ya el clima. Esta lluviecita nos va a marcar también que puede llegar a refrescar más también a la noche, la idea que todos puedan disfrutar de la fiesta. Además, el lunes laborable. Lunes laborable, exactamente. Bueno, también recordemos que está la inauguración del espacio en la Casa de los Enanos, con lo que es la Juegoteca, los espacios de actividad y aprendizaje, que se van a empezar a trabajar ahí. También se va a estar llevando a cabo esa parte del proyecto. Bueno, como siempre, entrada libre y gratuita para todos. Le recordamos a los vecinos que traigan su sillón, para que estén tranquilos, para que estén cómodos y puedan disfrutar también de este aniversario. Con respecto a la Juegoteca, ¿esto se habilita a qué hora? A las 15 horas. A la hora que nosotros arrancamos con el escenario, se va a habilitar, va a haber juegos para los chicos y después, en determinado momento, va a haber otras actividades como lectura de cuentos, algunos juegos. Así que para los chiquitos también va a estar esa actividad para ellos. Con la ubicación anterior que teníamos, estábamos más cerca, los espacios. Pero bueno, hay que hacer esta reprogramación. Igual, la idea es que la Juegoteca quede en el aniversario de Cerrito que ha inaugurado. Está bien, pero no queda tan lejos tampoco. Estamos dentro del ámbito de la Plaza de las Coloñas. Eso sucede que la plaza es grande. Exactamente. Esta va a ser la primera actividad que tiene la Juegoteca, pero va a seguir con muchas actividades durante todo el año. No solamente de forma libre, por así decirlo, sino que también las chicas ya se presentaron en un programa de actividades con las escuelas, donde con el transcurso del año se van a ir desarrollando distintos tipos de actividades. Y no solo con los chicos, sino con adultos mayores también. Malena, esta Juegoteca, entonces, a partir de mañana, ¿con qué va a contar? Decías, libros y juegos. ¿Qué tipo de juegos? Los juegos son juegos lúdicos y sobre todo pedagógicos, digamos. Donde los juegos los chicos se llevan una enseñanza que no sea algo para, a ver si es para el momento, para divertirse en el momento, pero que se pueda jugarlo en familia también. Que los padres estén con los chicos también si quieren disfrutar de estos juegos. Va a haber, bueno, hay una sorpresa también para los chicos ahí, de alguien que lo vas a estar visitando. La lectura del cuento, que eso también es muy importante. Y muchos de los materiales, los libros, trabajan sobre las emociones. O distintos tipos de situaciones que viven los niños. Así que, bueno, también es la idea esta, que no sean simples libros de cuento, sino que se lleven un aprendizaje, una enseñanza y hasta un estímulo. O también muchas veces hablar de lo que pasó en el cuento, de lo que les pasa a ellos, que también es parte importante de todo este proceso. ¿Hay grupo de gente trabajando detrás de esto? Sí, sí, sí. Hay psicopedagogas que están trabajando con esto, hay maestras jardineras, bueno, y es del municipio que estamos con las chicas colaborando. Bueno, domingo entonces festejamos el cumpleaños de Cerrito. Domingo, sin lluvia, festejamos el cumpleaños de Cerrito, a partir de las 15 horas, la ubicación en Plaza de las Colinas, frente a la avenida 9 de julio, patio de comidas, emprendedores, y todo el aspecto de los restaurantes locales, y los chamarriteros y los reyes del cuarteto. Gracias, Mariana. A vos, Sergio. Gracias. 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 Gracias.